Yeah, desde la mochila Paso de salir, tuve que bajarme a otros me quieren mentir Y yo en caliente los noto los vasos de lins Y se va prendiendo otros moviendo los bricks Sin causar mucho alboroto La lavadita y prendo un cigarro también Muy exclusivo, casi no se dejan ver Estoy mandando y recibiendo los desier Estoy portándome bien Piensan que andamos jugando, yo ando generando billetes gastando Y un gallo quemando, ya las cuentas me están dando Por eso estamos tranquilos pero no dormidos Que hay que estar al tiro sin hacerle ruido Les estoy mandando medicina de contrabando Para degustar Se quema la miel dorada, Razer pa' pasear Visteando con la plebada, Drip original Traemos marca registrada en Los aparatos y el equipo pa' romper Usted me dice yo aquí estoy pa' responder Estoy mandando y recibiendo los desier Estoy portándome bien Piensan que andamos jugando, yo ando generando billetes gastando Y un gallo quemando, ya las cuentas me están dando Por eso estamos tranquilos pero no dormidos Que hay que estar al tiro sin hacerle ruido Les estoy mandando medicina de contrabando Eh, eh Tu tele compa Marco Corridos Eh, tu miedo de la muerte pa' Tres muertos, tres muertos Tres muertos N cuantar Tres muertos Tres muertos Tres muertos